Suba, esquena de la beca ¿Presa UDT es? A ver A ver, eh Aboas Esa temba de un norte Sueca, fache, norte Norte Esa temba de un norte Sueca, fache, norte Norte Acha tu sedes de ardía Canchaña, tolitao, morezca Esa ardía, caño que ya go Y su arenda rayo Esta quita no la rayo Doa sel, esta no rayo Esta quita vechari Ser que el tatu Si chayón Año se vean Can tu sueno Orea, orea Usa ni cabecol Orea Esa quita ni cabecol 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 Orea Añezco a tu cocao Quena chetu Y si chan en corrente Verás al ferritu Es en cere Quinten y cuida rachan A ti tú Lo y tu taco A cacho Y ecloditú Arruona y bor Se pasan al chatu Babeste yorkon Ahorrena bekira Gongo gorre Echai a di Gongo gorrean ariak Echendizu Norrio Dele Echendizu 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 Esa quita ni cabecol 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 ¡Suscríbete al canal!